Estamos muy agradecidos por esta buena obra que hicieron y nosotros nos sentimos muy contentos porque estamos muy a gusto con el trabajo que hicieron los muchachos que la hicieron y bueno pues vamos a estar muy cómodos, muy a gusto, ya se nos va a quitar el día regal que teníamos y bueno felicidades al presidente y a todas las personas que intervinieron para hacer esta obra porque yo me fijé en el grueso que le estaban metiendo al pavimento pues Le agradecemos mucho al senador José de Jesús Navarro, estamos aquí con usted y con él y le agradecemos muchísimo Mi nombre es Esperanza Ramos, soy vecina de aquí de esta calle tiene su casa aquí en Leal Sanabria número 3 a sus órdenes y permítame señor presidente primeramente felicitando porque teníamos bastantes años solicitando este trabajo y nunca nos habían hecho caso entonces muchísimas gracias a nombre de todos los vecinos que vivimos aquí y no se enfade para que nos siga ayudando hoy Nada más para agradecer a los padres de familia que nos apoyaron para limpiar el kinder y agradecer al delegado de CONAFE y al presidente municipal por ayudarnos a construir nuestro kinder Gracias A mí me pasó una experiencia con mi hija que por ejemplo dijo mamá, ¿para qué diste para el kinder? Digo, yo ya no voy a estar en el kinder Mejor hubieras dado para la secundaria Dice, yo la voy a ocupar Gracias por el kinder Estoy feliz Gracias por ver el video